Muy bien, bueno, bien variada la música de hoy, ¿no? Sí, totalmente. Muy bien, y nos vamos a la provincia de San Luis para compartir una iniciativa realmente maravillosa que tiene que ver con una idea genial, esto de pintar un mural en lenguaje de señas, Ezequiel. Es muy interesante, en toda la provincia, una organización de familiares de personas con discapacidades auditivas y del habla pintará murales en lenguaje de señas para visibilizar el alfabeto lengua de señas argentinas e incluir a todas las personas. Vamos a conocer mucho más de esto con Omar Terk, que es el impulsor de la iniciativa. Omar, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Omar, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? No sé si me alcanzan a escuchar bien. Sí, 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 muy bien. Sí, sí, te escuchamos bien, Omar. Bueno, contanos, porque ya tienen autorización para fijar murales en dos lugares, ¿no? ¿En dónde sería? Efectivamente. A ver. Sí, efectivamente. Bueno, nosotros, yo pertenezco, soy socio fundador de una fundación, que es la Fundación Igualar, y bueno, estamos justamente trabajando en esta iniciativa, que nos parece una forma inclusiva, pero a la inversa. En este caso, nosotros, los que tenemos capacidades plenas, somos los que vamos a, digamos, a inmiscuirnos, por decirlo, en el mundo, justamente, los hipoacúsicos. Bueno, para ello, bueno, tenemos la intención de hacerlo, no es algo nuevo, hemos visto que se está haciendo en algunos otros lugares del país, e inclusive también en otros países cercanos, y bueno, nos pareció una actividad realmente muy positiva, y bueno, estamos justamente realizando murales hasta el momento, bueno, ya hemos realizado uno, que fue nuestra primera iniciativa en la actividad el sábado pasado. Y bueno, y a partir de la semana que viene, ya lo vamos a hacer acá en la Ciudad de San Luis, en diferentes espacios cedidos, y bueno, y que tiene mucho tránsito, tanto peatonal como vehicular. Claro. Es decir, que es lo importante que la comunidad se choque directamente con el mural, con el abecedario de lenguaje de señas argentinas. Eso te quería preguntar, Omar, porque realmente en el arte muralista, siempre termina de definirse ese mural con la interpretación, con la gente que realmente se apropia de ese paisaje que genera esa expresión de arte. ¿Cómo ha impactado esta propuesta allí en los lugares donde ya, bueno, han empezado a trabajar con esta linda idea? Sí, efectivamente, pero mirá, la verdad que hemos recibido desde la fundación un montón de ayuda, por empezar, y bueno, y solidaridad, y una recepción excelente realmente. Realmente es un obstáculo para los hipoacúsicos justamente la comunicación, y bueno, y qué lindo que sería que esto se replicara, digamos, a nivel público también, ¿no es cierto? Pero bueno, esta es nuestra iniciativa, yo soy papá de una niña hipoacúsica, y lo vivo en carne propia, con mi señora lo hemos vivido en carne propia todas las dificultades que se tienen justamente con la comunicación. Son niños, la mayoría, que tienen una sola discapacidad, pero es una discapacidad importante respecto de los obstáculos que se les presentan día a día. Así que bueno, esta es una forma, como te decía, a la inversa, de tratar de superarlo, y nosotros incluirnos en el mundo de ellos. Claro. Omar, ¿y sería un mensaje en lengua de señas o el alfabeto en lengua de señas? Es, prioritariamente, lo que nosotros tratamos de mostrar es el alfabeto. Ajá. Pero hemos visto, bueno, tenemos algunas paredes cedidas, ya para realizarlo, y vamos a colocar también alguna frase también que tiene que ver con toda la cuestión inclusiva. Claro. Depende del tamaño de la pared, porque bueno, lo más importante es que sea visible, digamos, el alfabeto en un primer momento. Y después, si hay oportunidad, lo hacemos también con algunas frases, siempre teniendo en cuenta lo inclusivo, digamos. Omar, esta posibilidad de llegar a materializarlo con todo lo que ha significado en la previa, y qué es lo que significa en lo personal para vos tener la posibilidad ya de plasmar este trabajo que tanto han impulsado allí para que se desarrolle en la provincia. Bueno, en lo personal, por supuesto, que es una satisfacción muy importante. Nosotros, bueno, en el primero que hicimos, tuvimos la presencia, por supuesto, de varios chicos y amigos de mí, o pares de mi niña, que también son hipoacúsicos, están súper entusiasmados y realmente verles las caritas felices a ellos ya es suficiente, digamos. Pero bueno, la fundación, bueno, es una fundación nueva que recién terminamos de inscribirla y, bueno, tiene como objetivo principal justamente el remover obstáculos para llegar a una igualdad. Ese sería el objetivo principal. Pero, por supuesto, que hay un área de discapacidad que, bueno, surgió esta idea y nos prendimos todos en poder hacerla. Hemos tenido, como te dije, una recepción muy importante en lo que es San Luis. Inclusive también hasta de Villa Mercedes nos han hablado para poder ir a realizarla. Así que, bueno, estamos buscando que sea muy visible y que sea perfecto, digamos, que sea un mural lo más perfectible posible. Sí, por ahí un rebote nacional, pensaba Omar en esto. Claro, esto que planteaba Omar al comienzo. Que ojalá que otras provincias, que otras fundaciones, bueno, puedan replicar esto que ustedes están haciendo en otros lugares de Argentina, ¿no? Y sería, ya te digo, muy lindo que se replicara, como bien dicen ustedes, porque ya te digo, la cara de felicidad de los chicos y coacúsicos cuando lo ven terminado es para, no tiene precio realmente. Así que, ojalá Dios quiera que se pueda replicar en otros lugares. Claro que sí, es una manera de incluir y de abrazar, me imagino, ¿no? Por supuesto. Como te dije, nosotros como padres de hipocúsicos, bueno, hemos visto todas las dificultades que tienen para llegar o poder valerse por sí mismos. Así que, bueno, es una iniciativa que, bueno, que tiene sus bemoles, todos positivos, digamos. Y ojalá que prenda, ojalá que prenda, como prendió acá en San Luis. Omar, el mundo trabaja con lenguajes de señas en la inclusión, con los murales. ¿Qué países son pioneros, están adelante de este trabajo de la pintura de murales en lenguajes de señas? Sí, a nosotros nos llamó mucho la atención en México, por ejemplo. Pero también hemos visto en España, son los dos países que nosotros vimos que se han hecho murales. Inclusive, uno en España, que es un tamaño muy importante. Así que fueron los dos principales. Y después, acá, por ejemplo, en Argentina, en Firmat, hay una asociación también de hipocúsicos que la ha realizado. Y bueno, a partir de eso, bueno, nos prendió la idea y, bueno, estamos muy entusiasmados. Amén de esto, también estamos colaborando con algunas personas con discapacidad para tratar de ayudarlos en cuanto a conseguir un certificado, a tratar de conseguirles transporte. Porque hay muchas personas o padres de hijos con discapacidad que realmente, por una o por otra cuestión, no tienen la posibilidad de llegar a saber todos los derechos que tiene un discapacitado acá en Argentina. Así que, bueno, estamos también, es otra de las actividades que estamos realizando. Tratar de ayudar a que realmente a los discapacitados les lleguen todos los derechos que tienen. Qué importante que es la inclusión, Omar, pensaba en esto de cuánto se ha avanzado en Argentina en los últimos 15, 20 años, respecto a conceptos que no estaban ni previstos, ni hablados, ni dialogados. Y hoy ya estamos hablando de esta situación. Es muy importante festejarlo ante esquemas también tan complejos que tiene el país, pero en este caso me parece un buen avance y hay que seguir desarrollándolo y potenciándolo, ¿no? Sí, efectivamente. Como voy a decir, los últimos años fueron... Mi niña tiene 15 años, por ejemplo. Y, bueno, al momento de nacer no le cubrían, por ejemplo, no eran cubiertos los implantes cocleares. Como para decirte, el implante coclear está, como para que ustedes se den más o menos una idea, sale aproximadamente más de 350.000 o 400.000 pesos cada uno, el aparato, sin contar con la cirugía. Gracias a una ley que es del año 2008, me parece que es, se empezaron a cubrir y tienen sí o sí las obras sociales e inclusive las personas que no tienen obras sociales y que tienen su certificado de discapacidad sensorial, en este caso, la posibilidad de llegar a estos aparatos, que son tan caros y son realmente de tecnología de punta y siempre vienen desde los países centrales. Así que, bueno, hay muchos papás que no saben que realmente cómo les cambia la vida a una persona con discapacidad sensorial y auditiva el tener eso. Porque, bueno, mi hija, lamentablemente, no lo recibió cuando chica y no va a poder hablar. Pero, sin embargo, ella puede escuchar música, ella puede escuchar el sonido de un auto que le toca bocina. Y aunque a esas cosas a nosotros nos parecen algo tan simple, para ellos es un cambio total de la vida que llevaba. Qué valioso el trabajo que realizan desde la Fundación Omar. La verdad que ha sido un gusto conocerte. Bueno, seguiremos en contacto a ver cómo marchan esos murales allí en San Luis. Les mandamos un abrazo. Muchas gracias, Omar. Muchísimas gracias a ustedes justamente por la discusión de estas actividades. Y Dios quiera que aprendan en todo el país. Un abrazo enorme para todos. Un abrazo, Omar. Gracias. Buen fin.